Hola y pues bienvenido a un capítulo nuevo de Astronil. El día de hoy estamos en el planeta Astro en búsqueda de otro artefacto. Y bueno, vamos a ver a qué dirección tenemos que ir. Ok, parece que es por acá atrás. Este planeta es bien peculiar porque es casi todo con el tema de ácido. Y hay muchas plantas que te atacan. Pero vamos a ver cómo nos va aquí. Estoy yendo bien porque se está consultando más como aquí en la parte de atrás. Vamos a ver. Ya, yo creo que es esta dirección. Bueno, vamos a ir bajando y agarrar oxígeno. A ver aquí un lugar para atrizar. Realmente en este planeta Astro es que no hay muchas fuentes de energía que digamos. Wow, parece que era por acá atrás. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será porque hay problema de energía? ¿O qué? Este sí que está bien raro. Ya, yo creo que yo terminé alejándome. Vamos para la nave un momentito. Una cosa que yo no pensé es que la nave debería traer este tanque de hidracina. Por si acaso pasa errores como esto que no va bien en la búsqueda. Bueno, aquí llevo lo que pude hacer de hidracinas para nuestro pequeño viaje para estar preparado. Por si acaso no nos va bien. También tengo que llevar un par de baterías también. Ok, ya estamos en Atrox. Nos vamos a llevar esto de reserva porque este planeta la verdad que no son estas las cosas. Y vámonos en esta dirección. Vamos a este lado. Esto se ve bien raro, sí, pero a la vez está genial tener este tipo de chespa con todo este cargamento. Pero estamos bien preparados. A ver, creo que un poco para acá. Será un poco de este lado. Ok, ahí ya tenemos dos lucecitas o estamos más cerca. No, mira, esa va a ser interesante, ¿no? Ok, sí, todavía. Ok, la batería está recargando. Vamos a parar aquí y empezar a llenar el tanque porque ya vamos por el segundo ya. Ok, ya nos volamos un tanque que estaba aquí. Espérate. Ya, 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 ya. No, mira, está el tercero ya. Ok, ya tenemos tres. Ok, ya tenemos tres. Hay que estar por aquí, ¿no? No, allá abajo hay una luz. Y ahí no es. ¿Por acá? Por lo que veo, valía la pena traerme los tanques de reserva porque me los estoy gastando con este viaje. El problema va a ser el regreso. Creo que lo que va a tener que hacer es que para la próxima vez que vaya, hacer como recomendó un suscriptor que llame una plataforma más grande, una de oxígeno. Y quizás a otra con los tanques de hidracina como tengo ahora. Ok, estamos más cerca. Vamos a bajar aquí poco a poco. Ok, vamos a dejar este lado porque yo tengo que salir apuntando a ese lado. Vamos a girar para acá así. Vamos a ir más o menos y tú. Listo. Descubre este lado, Sputnik. Muy bien, muy bien. Esto en realidad lo estoy grabando por segunda vez porque la primera vez que hice esto se me caché el juego y perdí todo el progreso. Se decidió que si tengo que hacer esto otra vez, pues vamos a grabarlo otra vez. Porque la partida ni siquiera tuve la oportunidad de regresar de vuelta a la base. Me había metido en un cubo púlpura y ahí se caché el juego y perdí todo. Ok, ahora sí, vamos a conectar otro jetpack. Vamos a sacar las otras hidracinas. Vamos a sacar las otras hidracinas. No sé si haciendo, usando los dos que este gaste mucho más combustible, pero la idea es regresarla más rápido que pueda. Prácticamente ahora que se está poniendo oscuro y ahí está el planeta, la energía solar y el viento es bien limitado. Pero yo también tengo batería de reserva, pero creo que para el próximo planeta voy a llevar una plataforma mucho más grande. Ok, ¿dónde está la base? O sea, la baliza de la una de los cubos. Vamos a subir un poco más arriba para ver si vemos algo. Ok, además adelante veo una baliza, la luz blanca por lo menos, pero no sé qué color es. Allá está la púrpura que es el cubo de transportación. Ok, mírala ahí. Ok, por otro lado vamos a decir que vale la pena que me clashe la partida, esto es cierto otra vez, porque cuando yo estaba jugando anteriormente, no encontraba la base, estaba todo vacío. O sea, esta vez tuve mejor suerte. Vamos a sacar lo tal que casi, por lo menos tengo ahí tres de reserva. Y ahí va uno. Vamos a ir bajando poco a poco. Y por si acaso quiere crashear, vamos a ver si podemos guardar el progreso aquí, porque no quiero accidentes. Muy bien, muy bien. Mira como se escucha el tanque de oxígeno llenándose, ¿eh? Buen detalle. Ok, so vamos a ver. Esta vez no tuvo que usar las baterías en la partida, pero el de progreso tuvo que usar las baterías de reserva. Tanque de hidracina no son los cuatro que tenía aquí, más los que tenía la mochila. So fue buena idea hacer estos tanques extras, pero la cosa es, y vamos a experimentar aquí ahora que estamos. Es que para la próxima necesito llevarme más plataformas. A ver, ¿cómo queda esto ahí? No, una más. Una más grande como esta. ¿Me puedo volar con esto? Si puedo volar con una cosa de esta, pues podemos haber preparado. Si se puede, pero no es ideal. Anyway, eso es todo por hoy. Los veré a la próxima. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.